Quiero un marido nuevo, quiero un marido nuevo Quiero un marido, quiero un marido, quiero un marido nuevo Ni como a mí me he visto cada año, poquitico miserable de bombera Creen que se aliviente de alguien, oye se te espera, café así Bruta jamás, porque hay gente que se la da, pero no da poquitico vacío Ya quiere creer, yo soy mucho amor, pero somos heridos Ya tenemos los primos que no saben contar, cuando llegan las mujeres si saben contar Un culo, dos culos, tres culos, cuatro culos, cinco culos, seis culos ¿Qué culo, qué culo, qué culo? ¿Cuál es lo tuyo? ¿Cuál es lo tuyo? ¿Qué culo? ¿Vos tenés otro 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 culo? ¿Qué culo? ¿Qué culo? ¿No? ¿Qué canción? Deja lo tuyo, eso asqueroso, eso asqueroso, deja lo tuyo, ¿ah? Ay, una hora ya no me he visto. Oiga eso, qué culo El 11. El 12. El 12. ¿Qué culo? Ay, 지quadilla. ¿AH, ah,mates? ¿Qué culo?